Muy complicado porque obviamente para un cantante mucho más a esa edad, yo tenía exactamente 17 años, casi 17 años, donde yo amaba cantar. Entonces, de un momento a otro, perder la voz es lo peor que te puede pasar. Pero también ahí conozco a Dios, ahí me acerco a Cristo y Él me sana. Para muchos es locura, para mí es una realidad. Después de muchos años, al tener nuevamente mi voz, pasa un buen tiempo y me animo a volver a cantar, a volver a concursar, mejor dicho. Y me golpeo con un lindo concurso, donde me fue bastante bien, ahí pude ver muchas cosas y a cariño de la gente. Y realmente fue algo raro, fue algo lindo y extraño, porque perder la voz y de un momento a otro entrar a competir con esa misma voz es muy raro y muy complicado. Lo bueno de todo esto es que pude conectarme nuevamente con mi familia. Me ayudé a poder volver a verlos, ansiar también volver a cantar en un escenario. Vengo con el anhelo de que los cuatro coachs volteen. Quiero que escuchen mi voz, quiero que puedan ver lo que soy capaz de hacer con ese talento que Dios me dio y me regaló. Y sobre todo para que ustedes puedan escuchar todo lo que tengo para entregarles. Para mí puede ser caballo ganador. Como te atreves a mirarme así, a ser tan bella y así va a sonreír. Mía, hoy serás mía, hoy serás mía, por fin. Mía, hoy serás mía, hoy serás mía, hoy serás mía, por fin. Distintos de mujer Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Se acostumbre A mi calor Entrégate En mi solera El amor solo es que En tu recuerdo Más de amor Déjate robar El gran secreto de tu piel Déjate llevar Por tus distintos De mujer Déjame robar El gran secreto de Déjame robar El gran secreto de tu piel Yo quiero tenerte conmigo Mujer El amor solo espera Y yo no puedo más De amor De amor Amor, bienvenido. Qué gusto me da verte, de verdad. Qué gusto me da verte. Bueno... ¿Eso es bueno? Esa señal es buena. Ya no puedo decirte nada. De verdad. Qué bonito verte, qué bonito escucharte, verte bailar. Pero todos los esfuerzos que haces, te he visto en televisión, etc. Muy bien, papacito lindo. Estás muy bien. Espérate. Entonces, como te seguía diciendo... Soy inteligente.